Hola, somos Rocosan Colombia. Nuestros clientes están localizados en el territorio nacional, principalmente en el departamento de Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Santander, Quindío, Valle del Cauca, y otros. En las plantas principales que estamos fertilizando con nuestro biostimulante de Rocohumín, podemos encontrar cofé, flores, potatoes, tomatoes, onions, grapes, avocados, blueberries, papaya, melón, citros, strawberries, cocoa, african palm, passion fruit, paprika, corn, pastures for livestock, among others. En nuestra experiencia, después del uso continuo de Rocohumín biostimulante en diferentes plantas, hemos obtenido los resultados seguidores. En plantas plantas, locales en el departamento de Cundinamarca, hemos logrado aumentar el número de plantas, duplicaciones, triplicaciones y producción de hasta 13%. En pasto��化 petróleo, hemos conseguido un aumento en el coevere de la comida de potencia, un aumento en el peso total del nutriente, un aumento en la탄� markedá un aumento en la vidquedo de alimentos. Un aumento en el peso de upsoto de mad값es, un aumento en la vida de madera de mangelas. De nada, nos청amos una varieta tan importante, a pesar que representa la cantidad de nutrientes de los nutrientes que potest насur potencialmente se refleja en laerte de sizzines deита y la producción de productos médicos. También, en el departamento de Boyacá, hemos evaluado la eficiencia agronómica de nuestro biostimulante de rocohumina. En la planta de tomate, hemos logrado una producción más alta en un 18% de frutas. La producción de frutas bajas de frutas ha reducido por un 25%. En un lugar más rápido, el pimiento de los vasos tratados con rocohumina fue evidenciado. Además, en este departamento, en la planta de tomate, hemos logrado aumentar la producción hasta un 18% de frutas. En las plantas de frutas, hay una gran cantidad de frutas y evidencia de color verde. En las plantas de frutas, la producción de frutas ha aumentado hasta un 12%. Hay un peso más alto y resistencia a enfermedades y pestes. Por otro lado, en el departamento del Valle del Cauca, en las plantas de frutas, hemos logrado un aumento en el número de clústeres por planta, hasta un 27%. En las plantas de frutas, hemos logrado un aumento en la producción por planta, hasta un 12%. En la planta de tomate, las plantas han evidenciado una mejor apariencia de la frutas, la formación de frutas y la frutas de frutas. En las plantas de frutas, hemos logrado una producción de frutas de frutas de frutas de frutas de frutas. Nuestros clientes nos han reportado que, con las aplicaciones de los biostimulantes de rocohumi, han logrado un aumento de frutas de frutas, mejor calidad de frutas de frutas, con un aumento de frutas de frutas de frutas. Los frutas tienen un sabor mejor mejor y también un sabor más intenso. Increase en frutas de frutas, lo que ayuda a reducir los peligros de frutas de frutas. La formación de frutas de frutas ha dado la frutas de frutas adecuada, lo que ha permitido que les recuperen más fácilmente de cualquier tipo de estrés. Nuestros clientes han obtenido ganan más ganas de frutas 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 de frutas. La frutas de frutas orgánica y ecológica. Por estas razones, los frutas colombianos están en el encuentro de su alivio ideal para la nutrición de frutas de frutas, contribuindo a un mundo hermoso y saludable.